Bueno, yo soy Ana Sofía Íñigo y pasé a médico cirujano. Yo soy Christopher Ángel Martínez y pasé igual a médico cirujano. Pues la verdad, increíble. O sea, muy emocionada, muy... Yo lo siento todavía súper irreal. O sea, no sé, como que... No sé, tengo mucha emoción, mucha, no sé, nervios de ya entrar, de ya estar en la universidad con personas. Porque pues para mí fueron tres años de estar esperando para volver a estar en un salón de clases con personas, con profesores. Entonces sí, estoy nerviosa, pero muy, muy emocionada. Sí, yo igual estoy súper emocionada y como dices, aparte de todo lo que ella dijo, te queda una paciencia ya de saber que ya vas a entrar, que ya vas a volver a un salón de clases. En mi caso nada más fue un año y medio que me perdí, pero igual sí se te hace largo y ya te quieres rendir. Entonces ya una vez que pasas, ya te sientes súper aliviado, la verdad. No, la verdad, increíble. O sea, sin Tesla yo no hubiera podido. O sea, pasé por infinidad de cursos, pero de verdad muchísimos. Y hasta que llegué a Tesla, realmente me acerqué. O sea, la primera vez que estuve con Tesla de estar en un lugar 200, quedé a 26. Y pues ahorita, que es la segunda vez que presenté con Tesla, entré y con muy buen promedio, entonces increíble. Los profesores son, ¿cómo se dirá? ¿Estrictos? Sí, muy estrictos. Muy estrictos, pero la verdad es lo necesario. Te ponen problemas que necesitas hacer si ves la carga de ejercicios pesada, pero pues es necesario para poder entrar. Y te diviertes mucho, la verdad. Conoces a personas increíbles que tienen como la misma ambición que tú. Entonces, muy bueno. Sí, no, Tesla, la verdad, sí estuve en cursos antes y la verdad cuando entré aquí sentí la gran diferencia. O sea, desde todo el día estarle como que metiendo y concentrado. Y gracias a los profes y todo que siempre te exigen y siempre te piden más. Y además lo hacen divertido porque hay, por ejemplo, a mí en línea no me gusta tanto, pero hasta aquí en línea es divertido porque, o sea, si te explican, si tú preguntas, te lo responden de buena manera y todo. Y todo lo que tengas duda te lo resuelven. Entonces, sí, la verdad, Tesla me ayudó demasiado. Y ya cuando, una vez que entré con ellos, quedé a cinco lugares el primer curso y ya ahorita ya en el segundo curso ya entré. Entonces, sí, se me ayudó bastante. Uy, pesado. Está muy, muy pesado, la verdad. Porque, pues, no solamente presenté para el auge, sino que iba a México a presentar en la UNAM y en la Metropolitana y así. Y entonces yo me la viví viviendo de un lado, de estar viviendo dos años en México y luego me regresaba acá. Y, pero, o sea, estar brincando. Entonces, sí, fue muchísimo cambio, muchísimo de estar adaptándome a diferentes cosas. Por ejemplo, que ya tenía que empezar a aprender a manejar y que mis hermanos ya entraban a la universidad y, pues, eran un año menor que yo y, pues, que ya está casi acabando. Entonces, para mí sí fue una presión durísima porque, pues, me estaba atrasando y, pues, generalmente mi personalidad no es esa. Entonces, sí fue muy pesado para mí, pero la verdad también fue un proceso de aprender muchas cosas. Una paciencia de que las cosas llegan en su momento, de que te tienes que esforzar mucho para lo que quieres obtener. Entonces, un proceso pesado, pero muy lindo a la vez. Sí, no, igual yo sí fue un proceso muy pesado porque igual que ya, bueno, yo no tanto, pero sí me cambié de ciudad. Entonces, ya estaba en la uni de Chihuahua y ya cuando vine por acá sí lo sentí como que sí me pegó porque, pues, tanto ella como yo estamos acostumbrados como que hacer las cosas bien desde el principio, pasar y todo. Entonces, pues, sí, sí nos pegó demasiado, siento yo, pero ya una vez que me volvamos, pues, ya ahora sí, todo bien. Sí. Que no desistan, que se enfoquen muchísimo en lo que quieren lograr, este, y no sé, que le pongan dedicación y a todo lo que hacen. Yo sé que puede ser pesado, por ejemplo, si te vas a meter a este curso o a cualquier otro, que yo recomendaría muchísimo este, pero si lo haces, que hasta en las materias que te cuestan, que te esforces con tu máximo, de verdad. O sea, vas a ver el resultado y, pues, eso que no desistan. Yo sé que es pesado recibir un no como respuesta de una universidad que te esforzaste muchísimo para poder presentar el examen, pero, pues, que entiendas que si no fuiste aceptado, que es nada más un pasito más a que te vuelvas una mejor versión de ti para poder entrar ya en la universidad y en el tiempo en el que te toca. Yo les recomiendo que empiecen, o sea, en donde son más, se les dificulta más las materias, ya sea, por ejemplo, en el examen viene de que hay mucha física o muerte, y si no son tan buenos en esas materias, o química en este examen, este, que se concentren más en esas materias, que pregunten, que no tengan vergüenza, o sea, los profes en verdad son muy buena onda, si te ayudan, este, lean también, busquen de diferentes fuentes, este, fíjense en los libros, en todo, acuérdense con los compañeros, hay compañeros que en verdad te aportan mucho, este, te ayudan a repasar, igual, pues, cumplan con todo lo que nos encargan aquí en este curso, ya sea exámenes y todo, las guías y todo, porque de verdad se sirve y, pues, siempre les recomiendo que den un extra, se salgan, no sé, también se distraigan, porque también como una más pura estudio, este, si es difícil, te estresa, y, pues, sí, o sea, que se diviertan también, o sea, que sí se lo tomen en serio y se concentren cuando estén aquí, pero también no se lo tomen como todo el día, porque sí se van a frustrar. Que descansen, y también que cuando estén viendo cuál va a ser su grupo de estudio, que agarren a las mismas personas que tengan como esa ambición de estar ya en la universidad y que se junten, este, combinen ideas, formas de estudio, no sé, por ejemplo, para nosotros nos funcionó competir, entonces competíamos muchísimo entre nosotros para los exámenes, para estudiar, de que pasar al pizarrón, o si te lo aprendiste, no te lo aprendiste, entonces yo les recomendaría eso, que busquen como su grupo de estudio para que puedan dar su máximo. ¡Gracias!